Y nuevamente Pejas de Cisar Esta es el sábado 13 de noviembre Siempre con los éxitos Y ahora quiero presentarte Un golazo musical Que suena aquí en tu radio caribeña ¡Caribeña! Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu tensión Pero olvidaste Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba verme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, lo sé Que en este escenario Al jugué mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Cuenta tu versión Pero se te olvida Todo lo que yo hice por ti Ahora ya es muy tarde ¡Caribeña! Hoy sábado Marca tu respuesta ¡La caribeña! Tú te has reservado Con mi amor Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba verme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, lo sé Que en este escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Winter Salad Winter Salad Este es tu grupo Brisas ¡Caribeña! ¡La mejor cumbia es Caribeña! ¡Caribeña! Me soltaste Cuando más necesitaba verme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, lo sé Que en este escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Para volver ¡Va y mira, Rico! ¡Va y mira, Rico! ¡Deténla ya! Caribeños Caribeños ¡Ecuadalupe! Yo tenía mi vida ¡Ecuadalupe! 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 Gracias.